Seguimos con el SAT, nos decimos hasta alguna noche, nos decimos que lo separemos por coma Así que vamos a comentar esto Esto, los valores separados por coma Y esto Y tengo que quitar el println ¿Vale? Para que imprime el salto de línea al final Y separarlo por coma Es decir, tenés aquí una coma Aquí una coma Y ya está Vamos a ver si funciona Lo he subido, no va a funcionar Venga Y sale Se para por coma ¿Vale? Ya queda un ejercicio Nada más ¿Vale? Y ya está